Me gusta recorrer tu cuerpo Cada que te toco creo un nuevo sentimiento Solo si te dejas te prometo el mundo entero Hoy noche de entierro y sabes a qué me refiero Y cometamos el delito La baby sabe que conmigo pasa rico Yo soy el único que se lo sé explícito Firmamos el contrato aunque sea ilícito Y cometamos el delito La baby sabe que conmigo pasa rico Yo soy el único que se lo sé explícito Firmamos el contrato aunque sea ilícito Firmamos el contrato, ya tenemos el pacto Me tiene obsesionado con tremendo culazo Fumamos en su cuarto, solo a ti te parto Sus tanguitas al chile que yo si se las pago Uy, tiene porte y elegancia Le tiran, solo fallan Su fragancia resalta Su carita de diabla Me encanta tu mirada Pero cuando estás desnuda en mi cama Tiene porte y elegancia Le tiran, solo fallan Su fragancia resalta Su carita de diabla Me encanta tu mirada Pero cuando estás desnuda en mi cama Mi amor Cometamos el delito La baby sabe que conmigo pasa rico Yo soy el único que se lo sé explícito Firmamos el contrato aunque sea ilícito Ey, ey Y cometamos el delito La baby sabe que conmigo pasa rico Yo soy el único que se lo sé explícito Firmamos el contrato aunque sea ilícito Ey, ey Ella le gusta fumar y tomar Moviendo la nalga Ella quiere más Le baja hasta el piso Le baja hasta atrás Con esa faldita sintiendo probar Me llenas de peso Puta, quiero más Siento tan exote Y tú quieres demar Mordiendo tu puente Tú sabes, mamá Tú sabes, mamá Tú sabes, mamá Me gusta recorrer tu cuerpo Cada que te toco Creo un nuevo sentimiento Solo si te dejas Te prometo el mundo entero Hoy noche de entierro Y sabes a qué me refiero Y cometamos el delito La baby sabe que conmigo pasa rico Yo soy el único que se lo sé explícito Firmamos el contrato aunque sea ilícito Ey, ey Y cometamos el delito La baby sabe que conmigo pasa rico Yo soy el único que se lo sé explícito Firmamos el contrato aunque sea ilícito Ey, ey Es el Bruce Tu moreno favorito, mi amor Oye Y ando con The Big Bang Tú sabes Y Venón en el puto beat El que les enseñó a usar el Fruity Loops Tú sabes Y 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